La Secretaría de Cultura del Distrito ¿Qué es la posición de la Administración frente a estos hechos? La Administración se solidariza con todos estos grupos amenazados y con la movilización que habrá el día de hoy y ante todo estamos promoviendo el derecho a la cultura como parte fundamental de los derechos humanos y el derecho a la vida, que eso sí es algo que se debe respetar por encima de cualquier cosa. Estamos trabajando para garantizar además desde la Administración y con la Policía la seguridad de estos grupos y acompañarlos en esta protesta. Bueno pues esta comparsa protesta recorrerá la Carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar a partir de las 2 de la tarde. Esta es toda la información por el momento. Vuelvo con ustedes a estudio. Así es Carolina, un feliz día.